¿Cuándo fue los fines? Sí, me dio un tiro, me atracaron eso. Me quitaron mi cuarto, mi teléfono. Ahí es, y le di un tiro. Ya eso es todo. Se aplazó a los fines de presentar alguna documentación. Aquí todos bien sabemos de que Giancarlo es un deportista que fue víctima de unas personas que lo fueron a atracar y él se tuvo que defender. En cualquier escenario nosotros vamos a probar esas circunstancias. Para este jueves.